Beighton está comiéndose su cosecha. ¿Te vas a comer todas esas fresas? Es un buen día de cocinar. ¿No? ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Ok, quiere que damos un pastel de fresa, dice, con todas esas fresas. Hay muchas apeladas ahí. Es una muy buena. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí hay dos más. Miren a Julie. ¿Me puedo subir así? Hola, hermana. Ese es el señor que está a cargo y nos está contando todo sobre los árboles. Sobre sus frutos. Gritó la Julie. ¡Oh, mi Dios! Y es que vio que las gallinas están montadas en los árboles. Que se duermen las gallinas. ¡Gracias! 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 ¡Hola mis hermosos amigos! Hay bastantes que todavía están buenas como esta que está aquí, todavía pasa, pero miren esto, o sea, muchos se están echando a perder y compramos una grandota, es grandota, a veces que traen bastantes, pero como a veces las ponemos medio atrás para que los niños no las agarren y empiecen a embarrar por todos lados, se nos olvida nosotros que las tenemos y se empiezan a echar a perder. Y las compramos antes de irnos de campamento, entonces pues ya tenían bastantes días ahí, así que estoy agarrando las mejorcitas para hacerles el licuado y las demás pues ni modo, con todo el dolor, ¿verdad? del alma, vamos a tener que desecharlas. ¿Adónde vamos chicos? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! Yuli, dile hola hermana. Hola hermana. Donde quiera que vea esto, que se le acerque. ¡Hola hermana! ¡Hola hermana! ¡Hola hermana! Ay amigos, traigo un dolor grande de cabeza, pero como les había dicho ayer, hoy queremos llevar a los niños a... a... a piscar. Vamos a piscar, frutita. Hay un señor que tiene una granja, bueno no una granja, tiene unos acres y él tiene allí frutas, ahorita le quedan berries creo me dijo, le quedan nectarines, le quedan varias frutas, pero pues este, vamos a ver que tiene y vamos a ir a... a colectar frutita ahí este, pues fresca ¿verdad? A ver que le parece a los chiquillos, la experiencia. Seguro Lisa va a quedar dormida en el camino. ¡Mami! ¿Te vas a dormir? ¿Te cayó el hirno? ¡Oh no! ¿Te vas a dormir Olimpia? ¡Oh no! ¡Mami, que me quedó! Pásenme un guay pali para la cara a la Yuli. Y así se vive en el desierto alto. Lavas el... es como un remolino de polvo. Lavas el carro y al día siguiente parece que no le hiciste. Amiguísimos, ya andamos por acá, por la granja, por los acres de frutas. Ese es el señor que está a cargo y nos está contando todo sobre los árboles, sobre sus frutos. Por acá están las fresas, miren. ¡Wow, viejo! ¿Encontraste otra? Miren cuántas lleva el viejo. ¿Lo vas a llenar, viejo? ¡Ah! Ese está perfecto, viejo. Miren, encontramos unos duraznos. Acá tenemos unos... se llaman mulberries estos. Son pequeñitos, son como blueberries, pero los blueberries están en viñedos, estos están en árboles. Ahorita les vamos a enseñar. Y este, hemos encontrado bastante. Sí, ahí voy. Miren, Julia encontrando muchas fresas y se las está comiendo. Todo lo que está aquí es orgánico. El señor dice que ellos no le ponen ningún spray ni fertilizante para que crezca más rápido ni nada. Todo va a su tiempo, tranquilo. Por allá hay muchas naranjas, ahorita vamos a ir para allá. Pero mientras llegamos aquí, a los duraznos, a ver si encontramos alguno que está bueno. ¡Yummy! Sí, mi amor, yo también veo las naranjas. Allá hay muchas, mira, para allá. Mira cuántas hay. ¡Wow! Un realmente buen uno. Sí, sí! ¡Oh, una buena buena! ¡She encontró una buena! ¿Dónde, dónde? Awww. ¿Qué está? ¡Yes! Gifesisin! también la otra que está ahí esta mira que hay una escondida wow you have way too many look how much I have come look oh you're doing good you're doing a lot yu 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 hola hermana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 Para ahorrarnos el dinero Pero El plan para la que queremos hacer Es también de un piso No es de dos pisos Ya no quiero vivir en casa a dos pisos amigos Es un desastre Y miren gracias a Dios nunca se me han accidentado Mis hijos en las escaleras De así decir que uff Que feo el accidente y todo Nada, nunca se me han accidentado Nunca, como desde pequeños Se acostumbran a vivir en un hogar con escaleras Pues hacen ágiles No a las escaleras Entonces nunca hemos tenido ningún percance Así que Que sea de mucho miedo Si, o sea que yo me he caído Pero algo sencillo, así normal Como cualquier accidente Pero ya, o sea, eso de las escaleras Es un desastre Traer cosas para allá arriba, traer cosas para allá abajo Ay no, bien cansado En fin, lo que les quería enseñar Para lo que agarré la cámara Era para enseñarles el montón de fresas que trajimos Miren, miren Este bote, mírenlo aquí a mi lado Es enorme Es súper grandote Este, las voy a meter al refri Y mañana les voy a dar una lavadita Una desinfectada Ahorita pues ya anduvimos doblando ropa Lavando y todo eso Medio limpiando aquí la cocina Jugando los trastes Así que mañana les voy a dar una lavada Y les voy a hacer a mis hijos Ya saben, les voy a hacer No sé, paletas de hielo Les voy a hacer agua fresca Les voy a ponerle los pancakes Licuados, yo qué sé Aquí se pueden hacer muchas cosas Pero, pues les voy a guardar Porque si no se me van a echar a perder rápido Los otros se me echaron a perder ¿Se acuerdan? Pero la experiencia fue súper linda Me encantó como andaban de contos Agarrando sus frutitas ellos Me vine a aventar mi rutina nocturna A checar a mis hijos Estén en sus camas Y miren a ese muchacho Dios padre Te caíste de la cama, viejo Fíjate que este cuarto El viejito está pequeñito Es más o menos como los que Como el que le vamos a agregar allá No, está más chiquito Le va a quedar No, no tanto Pues aquí apenas puede pasar Sí, no, pero es que Este está mal distribuido Porque este mueble Le tiene que quedar adentro Porque mira ahí Sí, pero es que las puertas Si las puertas las voy a poner Como te digo que las quiero Está bien Porque si no Esto es imposible Abrir el mueble Con esto aquí enfrente Por eso Pero de todas maneras Aquí es un espacio Que no estás usando Pues sí Pero más o menos así amigos Van a quedar los cuartitos allá Van a ser tres Vamos A lo que vamos Es que tenemos que aprender A usar nuestros espacios bien Aquí tenemos mucho espacio Y por eso Por eso es que Lo 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 que da más Pues nos damos el Ahora sí que El lujo De hacer lo que queremos Con el espacio Pero la razón Acuérdate Porque no me gustó aquí Fue porque yo no podía Ver los cajones Porque estaban estas puertas Estas puertas O sea Al abrir el cajón Chocaba La cuestión La cuestión es Como vamos a tener menos espacio Tenemos que pensar De manera Más ahorrativa de espacio En primero Ya les dejan más tareas Entonces Nomás se le compré A su sillita Y a Jojo se quedó Dormida Miren Acá comienza a hacer calor De repente hace frío De repente hace calor Ese clima Nos va a volver Completamente locos Y es lo mismo Cada año Porque el ser humano No puede acostumbrarse Bueno Yo No puedo acostumbrarme No hablaré por los demás Hablaré por mí Hace unos días Les comentaba Que me había llegado Esta cajita De Samsung Y es un Chromebook La verdad Yo No he usado Una de estas Así que quería Abrirla junto con ustedes Que la veamos Juntos Porque como les digo Yo No había tenido nunca Una de estas Vamos a ver Que más Tiene por acá Ese es el Chromebook Que está en esta bolsita Y aquí Está otra cajita Y parece que ya es todo Ok Bueno Estoy muy emocionada Porque Dicen que es súper versátil Que la pueden llevar A todos lados Y eso me encanta Porque ustedes saben Que yo siempre ando De arriba para abajo Y pues siempre estoy tratando De la manera De Pues estar siempre Al contacto Con ustedes Perdón En contacto Con ustedes Y No perderme de nada Y subir los videos A tiempo y todo Pues miren Así se ve Es como una computadora portátil Bueno Es una computadora portátil Nada más que tiene Otras Funciones ¿Verdad? La verdad Es que ni siquiera La he prendido La acabo de abrir Aquí junto con ustedes No sé ni siquiera Por dónde se prende No le veo aquí Un botoncito De on Vamos a buscar Bueno Pues el botoncito De on Está aquí Al lado Y ya la prendí Pero parece que no trae Carga Viene sin batería Bueno Imagino que el cargador Está por aquí Aquí está el cargador Está súper linda Súper chiquita Miren Miren Esta es mi mano Y esta es la La computadora Ay que hermosa Me encanta La voy a cargar un ratito Ok Para prenderla junto con ustedes En cuanto la conecté Se prendió O sea que Solita se prendió Por aquí Dice Welcome Como nunca la había usado Como les digo Vamos a Comenzar Let's go Vamos a conectar a la red Ya la Pude prender Y le pude Este Poner El wifi Aquí tenemos Todas las cositas Que podemos hacer Cambiar esto De atrás Poner o quitar Cosas Las aplicaciones Extensiones Extensiones Bueno un montón Y por acá Está El internet Ya estoy conectada A mi cuenta Vamos a buscar El canal Aquí Aquí está Aquí está Llego Llego Y Miren Me encanta ¿No la vas a prestar Madre? No No es cierto Sí mira Está bien Bien bonita Mira Lo que me gusta También es que Aparte se puede Tocar en la pantalla Es el último video Cuando ustedes vean Este video Verdad Es el video Uno de los últimos Que hemos puesto Este Que iba a checar Oh Quería enseñarles Que esta Se voltea así Y la puedes utilizar Como una Ay no se ve casi Como Tiene mucho Brillo Miren Haga de cuenta Que la volteas así Y la usas Como una tableta Y funciona Como una tableta Le sale aquí El teclado Y Está padrísimo ¿Verdad? Sí Chícala A ver Vamos a ver Pero ahora que andemos Con los proyectos Papi en la casa Sí Ahora vamos a ver Cómo podemos hacer Un Aquí le pones Un Un blueprint Mira Quien te viera Chilango 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 Luego Aquí No me buscan Aquí Enter Me gusta porque En cuanto esto Se pone así Como que esto Se bloquea O sea el teclado Y ya no O sea no funciona Aunque se pique O sea Venderán como un cover ¿No? Sí Venden todo Para podérselas prestar Los chiquillos De vez en cuando Y se avienten Sus nubes Bueno miren Aquí pues sí Vamos a A ver este video De Como ustedes saben Ahorita estamos Planeando Cómo vamos a diseñar Nuestra cocina Allí en la otra casa Y va a ser como Un tipo plano ¿No? Sí Es un plano Aquí nos va a enseñar Sí El enlace Aquí abajo Nuevamente Para compartir Ocio Aquí va a ver Este video Se deja limpio Hoy antes Así era como Que un cuadro ¿Verdad? Un cuadro Para un cuarto Para la cocina Nada más Y eso se cambió ¿No? Todo ha cambiado Tanto Antes las computadoras No las usadas Bueno la cuestión Es que este programa Te ayuda a diseñar Tu espacio No necesariamente Como está ese Pero te ayuda Te da las herramientas ¿No? Sí Sí Pues tú haces El cuadro Así en grande Y pones tus recámaras Así como Pues es un plano Pues más que nada Y Pues bueno Esto nos va a servir También como Evelyn Este Va a andar ahí Pues vamos a andar Los dos ¿Verdad? Ahí construyendo Y eso Y Evelyn Si tiene que hacer Alguna edición Rápido Pues No bajar Y subir los videos Aquí Bajar y subir videos Usted dice que esta Se va a volver Su compañera La de vera O la de vera ¿Ya la cargaste? A ver Cabe súper bien En una mochila En cualquier mochila Con su cablecito Ni estorba Ni nada Para lo que la queremos Que es Cualquier cosa Las McDonald's Vámonos Ahí subimos los videos Y toda la cosa Gracias Gracias Por el envío Queridos Google Samsung Y Google Chrome Lo apreciamos muchísimo Y pues nada Amigos Yo creo que Con esto Despedimos el video La verdad es que Estamos súper cansados Es tarde ya Muy muy tarde Nada más que queríamos Contarles un poco Sobre Vamos a hacer este video Un poquito largo Pero Sobre cómo comenzó La idea De Querer Todo comenzó Por querer Construir una casa ¿Verdad? Y vamos a contarles Cómo estuvo La cosa Bueno El Chilango Hace Desde Antes de cambiarnos Esta casa Antes de que se nos diera La oportunidad De De la renta Con opción A compra Whatever Él me decía Junto con Mi suegra La mamá de Ulises Este Y un hermano De él Luis Nos decían Que Que compráramos Una Una trailer Una trailer Un mobujo Un mobujo Me decía Decía mi jefa No Dice Pero ya no son Como las de antes Dice Ya Ahora ya Entra Son como una casa Dice Están grandes Por dentro O fue cuando yo estaba embarazada Que nos dijeron Mmm Sí Fue cuando De los primeros días Que llegó Ana Oh Estaba la bebé recién nacida Sí Ok Bueno la cuestión era Que No, no Iba a nacer Sí estabas embarazada Estaba embarazada Sí Creo que fue cuando Te enfermaste Que llegaron más seguido Y empezábamos a platicar Sobre las diferentes opciones Y todo eso Y este Y se dio la casualidad De que unos Pues no familiares Pero Amigos lejanos Amigos cercanos Bueno de Ulises No sé qué tan cercanos Pero sí son conocidos Que ellos compraron una ¿Verdad? Y este Y empezábamos a platicar Sobre eso Y sí No, no Sí Y bueno Como que no Yo Lo personal Me sentía muy convencida Por muchas razones Y pasó el tiempo Pasó el tiempo Pasó el tiempo Y no O sea Ulises dejó de insistir Mmm No sé Pasaron años Casi dos años Sí Sí Ulises dejó de insistir Fue así como que Bueno pues si no quieren No estamos tranquilos Viviendo así Luego Llegamos a esta casa Con Con Deseos Sueños Quizás de comprarla Etcétera Pero además Una casa grandísima Amigos Que si les hacemos La cuenta De todo el espacio Que no usamos Yo creo que Usamos la mitad Ajá O menos Sí O menos Porque bueno Entonces Como les decíamos Ocupamos muy poquito Bueno no muy poquito De sin cabeza Pero ocupamos Menos De lo que se imaginan Ustedes Entonces pues obviamente Uno paga Por Pues por toda la casa ¿No? Entonces decidimos Oye ¿Qué onda? Pues Estamos Como que estamos Gastando lo demás Porque estamos Usando un espacio Que no usamos Bueno pero eso Pero eso ya fue Ahorita que ya estamos Viendo O sea Lo de la casa Pero ¿Cómo fue que Comenzamos Con eso de que Ok Tenemos que tener Nuestro propio lugar Aquí no nos vamos a quedar Por X y Y razón O sea Fue porque un día Fue bien grasoso Grasoso No grasoso Gracioso Fue porque un día Estaba yo en la computadora Ulises Ulises había ido A llevar a los niños A la escuela Y Ya ven que Ahí en Facebook Salen videos Cada rato Y uno está viendo Y viendo Y de repente Me salió una historia De una mujer Que construyó Su propia casa Sola O sea Con sus hijos Este Con Un amigo De la familia Que era Que oro bombeo Que les ayudó Con los planos Y no sé Que tanto Pero la mujer Había salido De una relación Muy tormentosa Era víctima De violencia doméstica Era víctima De De abuso emocional De abuso físico Y decidió dejar A su pareja ¿No? Como con tres O cuatro hijos Y Parece ser Que tenía un terreno La verdad No sé muy bien La historia Ella hizo un libro Y este Y agarró Y se puso A construir una casa Comenzaron a comprar Materiales Hicieron un casonón Ella sola Sus hijos Y el bombero Entre ellos Levantaron su casa Su hogar Y la verdad No sé Ella no Era como una historia Así como de película Yo te la enseñé Sí, yo sé Y la casa No la hicieron lujosa No fue una mansión Lujosa la que hicieron Pero o sea Pudieron levantar Su propio hogar Y la mujer Comenzando La mujer Con un trabajo Regular O sea De ocho horas Un trabajo Muy cansado Con el cual Ella apenas Llegaba con fuerzas Y entre todos Levantaron su hogar Y yo dije Wow Wow De verdad A veces Es la inspiración Que uno necesita Para salir De su zona De confort Y me quedé así ¿Por qué Estamos O estoy yo viviendo O estamos Porque todos En esta casa Estamos Viviendo tan cómodos Que no nos estamos Dando cuenta Que eso Que estamos Haciendo Es Un desperdicio Son fugas No estamos Creciendo De manera Que más adelante Sea algo Bueno Para nosotros ¿Sí me explico? Sí Este Y le empecé Ese día Se metió una manía Amigos Una locura De Ulises Tenemos que construir Nuestra propia casa Ulises Tenemos que construir Nuestra propia casa Ulises Tenemos que construir Nuestra ¿Cuántas veces Te dije ese día? Bastantes Y Ulises Ay Nada más se rascaba La casa Diciendo Ya se le metió Algo en la cabeza A esta mujer Y yo Papi Pero es que Mira este video Mira esta señora Ya construyó su casa ¿Por qué si no vamos A comprar aquí? ¿Por qué no nos vamos Y construimos nuestra casa? Este Yo le decía Que compráramos Un terreno ¿Verdad? Y él me decía Ok Compramos una terreno Y la ponemos ahí Y ya luego Investigamos Que no es tan fácil A veces A veces Los terrenos son rurales Y no en todos Hay luz Agua Y por ponerte la luz O llevarte la máquina De luz Te cobran Muchos miles de dólares Y se nos decía Como que entonces Vamos a mantenernos ahí Y vamos a estar parados Por mucho tiempo En la construcción Porque en lo que llevan Los servicios Y todo ¿Cómo le vamos a hacer? Sí No pues Es un rollote Entonces Pues dijimos No pues Buscamos otra solución Comencemos por esto Así ya después Se compra el terreno Se mandan a poner Las utilidades Sin que tengas que esperar Ahí Meses Yo que sé O un buen tiempo Sin tener Este Pues luz Y todo eso Y ir construyendo Poco a poco ¿Verdad? O sea Más adelante Ya que las cosas Estén como Más Más tranquilas ¿No? Pues sí Y este Y bueno Así fue como Empezó todo Con una Una Un cosquilleo Que traía Es que Pues la verdad Me Me inspiró O sea Me inspiré Me inspiró Esta persona Me inspiró Este Fue para mí Un shock O sea Fue para mí Como un Guau Es posible O sea Es posible No es tan difícil Como parece Simplemente Trata de sacrificarte De luchar Por lo que quieres Y de en verdad O sea Decir Quiero esto Y así como Y así como Cuando uno Agarra Y quiere perder Peso Y decir Voy a dejar De comer Tanto Voy a esforzar Me voy a hacer Ejercicio Me va a doler Así es En otras metas También No solamente En algo físico Sino también Algo quizás Económico Financiero Un negocio Lo que sea Tienes que sacrificarte Ahorrar Y perder el miedo Y perder el miedo Exactamente Ese es el peor enemigo De todos El miedo Te da uno miedo Pero la verdad Amigos Este Y bueno Aparte de eso Pues Decidimos hacerlo Como Como trabajo Como terapia ¿Verdad? Como una terapia También Poner Poner O sea Es que Nos vamos a ir A trabajar Los dos ¿Verdad? Y ahí vamos A usarlo Como terapia Y Pues bueno Vamos a A Como dijo Evelyn A construir Nuestra Acá Si Pues a ver Que pasa Y Este Ustedes van a ser Parte del proceso Pero pues Para quienes Dijeron así Como que Wow Esto fue Muy de repente Si fue de repente El gimnasio Se hizo Y no sabíamos Que íbamos A irnos El gimnasio Tiene apenas Como un mes Que se hizo O sea Fue antes Fue como la última Semana Que los niños Fueron a la escuela Pero Ese gimnasio No crean Que se va a perder No Ya les dije También que no O sea Ese gimnasio Se va para allá Y cabe Es que No les hemos enseñado Ahorita Pues no podemos Llegar ahí Y grabar ¿Verdad? Porque las personas O sea No sabemos Si las personas Se van a molestar Ni siquiera Ni siquiera Hemos podido Ir a tomar Medidas Ni nada De eso Pero Ahora que podamos Ir Les vamos A enseñar Más o menos Qué es lo que Tenemos pensado Y dónde Va a quedar El gimnasio El gimnasio Va a quedar afuera Porque obviamente Que Obviamente No hay espacio Para el gimnasio Adentro Amigos Pero pues Ni aquí Lo tenemos Adentro Y pues ahí no tenemos Garage Tenemos Carpot Carpot Y pues sí amigos Este es un tema Largo Yo sé que ya nos Tardamos mucho Pero queríamos Contarle En que En el Querer O sea En el Querer Está el poder En que Los sueños En verdad A veces Requieren sacrificios Bueno no a veces La mayoría del tiempo Requieren sacrificios Y queriéndolo Y pensándolo Nunca se va a llegar A ningún lado Porque de querer Queremos todos Pero no todos Queremos salir De esa Dar el primer paso Sí De esa como Zona O sea Sí sí Es zona de confort De esa tranquilidad De esa comodidad Nadie Pero al final del día Te lo arreces a ti mismo Como cuando bajas de peso O sea Que luchas por eso Y bajas Y al final le dices Gracias Que no me di por vencida Yo me acuerdo Que cuando estábamos En terapias Este Una vez Mientras estábamos ahí Le comentaba yo A mi psicóloga Eh Wow Le dije Sabes que hace tres meses Nos inscribimos Al gimnasio Le dije Y fuimos como dos semanas Y de ahí dejamos de ir Ahorita Ya tuviéramos Tres meses Haciendo ejercicio Y se quedó así ¿Viste? Debes de pensar así Porque si hace un año Hubiéramos comenzado Con este proyecto Y en lugar de venirnos aquí Hubiésemos hecho Lo que estamos haciendo ahorita Ya lleváramos un año De ahorros Dios mío Ya se hubiera Ya se hubiera Ya se hubiera comprado El terreno Sí Ya hubiéramos Este Recuperado el dinero Ya Oh my god No Pero es que Piensen así Entre más me tardo En hacer lo que quiero hacer Sea lo que sea Sea ir a la escuela Estudiar una carrera Sea bajar de peso Sea comparte una casita Sea lo que sea Piensa que Entre más días pasan Más te estás Tú Alejando de la meta Nomás estás atrasándola ¿Verdad? Y pues sí amigos Eso les queríamos compartir Muchas gracias Por habernos acompañado Es un placer Ser parte de sus días Sí Nos vemos mañana Dios les bendiga Y nos vemos Hasta la próxima Bye